Y bueno gente, tal y yo espero que estén pasando un gran día, si señores, porque no les puedo desear el mal, como les voy a desear el mal gente, como, si gente les quiero decir porque estamos acá, y estamos acá, un video ultra genial, como ustedes lo conocerán, es un video grande, bueno, perdónenme por no subir el video, perdónenme por favor que estén, es que no subí el video sin par el día, porque ustedes, porque ya, antes me habían 40.000 perdonas, pero ahora aprobé una personita al día, y por eso les quiero decir, que compartan este video por toda la comunidad de internet y de youtube, por favor se lo pido, pero por qué, por favor gente, es que se, necesito eso, necesito que ustedes, me ayuden, y ustedes, compartan este video, por qué hace mucho que no se hubiera habido, y por qué gente, estamos grabando de noche, por si no se dan cuenta, hola luz, hola, por qué, por qué gente, estamos acá, por qué, gente, les voy a decir algo, eh, perdónenme, por no subir el video, es que, eh, me tarde mucho, y aparte, no subí el video, y ahora le estaba hablando, y así va a ser mi voz, fuera del próximo maje, como, ¡Mam, trágueme la chocolatada! y así, va a ser, la voz, de faquillito, y ahora le fue, oye, romance, chaval, pero si gente, perdónenme, aparte, gente, que si mi video no fue fácil, y por eso, es que no estuve en el último video, bueno, que te perdónenme, y chau.